El piloto de una camioneta ha registrado el momento en el que unos delincuentes trataron de asaltarlos en plena carretera. Vean ustedes las imágenes, ahí está, un ladrón aparece y dispara directamente al conductor. Producto del impacto, el chofer de la camioneta ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica. Según indicado, cuatro asaltantes que esperaban ocultos con armas de fuego eran los que querían atacarlos, apoderarse probablemente de la camioneta, de sus objetos de valor, la policía ya está investigando el caso. Ahí está el chofer herido, producto de este disparo que realizan estos malhechores.